Por eso yo valoro tanto iniciativas como estas que acercan productos de calidad, de extraordinaria calidad, a precios accesibles. En el caso, por ejemplo, hablaban acá, los precios de liconza son un 35% menos que los precios de cualquier otro abastecimiento comercial. 35% en general, pero en el caso del frijol, que puede ser, puede haber otros muchos ejemplos, aquí en liconza se vende a 24 pesos el kilo y en el mercado está a 48 pesos.